aquí estamos en la parte 2 ya que el otro vídeo se cortó bien seguimos en el tren yo ya no estoy que tren que tren vamos, solo queda uno No, 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 no No, 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 no ¡Chao! ¡Ay! ¡Me encanta ese caballito! ¡Eso fue épico! ¡Ah! ¡Vamos, gorda! ¿Qué? ¿Quién se te vaya pasando? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mínimo ya que me voy a ir con el motor. No quiero quedar con esta moto Hola amigo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, vamos a Grab Straight Necesito esta moto, amigo, ¿sí? Claro, si tengo un accidente, creo que esta moto ya no la voy a tener ¡Oh! Ok, espera. Espérame, voy a volver. Listo. Antes que nada, porque las dudas voy a guardar el juego. Sí. Perfecto. Ahora sí, vamos con Big Smoke. 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 ¡Vamos, tienes que hacer un memoria personal! ¡Por fin! ¡Él va a conducir! ¡Ese es el milagro de Dios! ¡Por fin! 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 ¡ limitations! ¡Por fin! ¡Mira! ¡Y la escuela está... 實 en internet! ¡Para eso! ¡Hola! ¡Lo siento, pero ustedes no pasan por aquí! ¿Cómo que vi dat con motos y yo ni siquiera estoy conduciendo? ¡Lo siento! Yo creo que necesito usar esos tubos. Bueno, venía. ¡¿Qué?! ¡Mis balas, amigo! ¡Mis balas! Mínimo, ya no tengo más misiones de ese Tito. Tito. Lo siento, pero tengo que hacer esto. ¡Quítate! ¡Vamos a las misiones de... ¿Dónde está Ohilok? Ok, aquí está. Vamos a las misiones de Ohilok. ¡Ah! ¡Hecho cigarro! ¡Ah! 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 Ahora las he probado. Llegamos para allá, aprovecho como comí de mi cul. Pero sin que yo le acuerde, tengo tan poca munición. Espérenme, espérenme, que yo vi algo. Aquí no cuadra muy bien, aquí. Perfecto, vamos a ver. ¡Oigan, mi auto! ¡Oigan! No sé cómo dice eso. Solo le disparé a lo tonto y explote. ¡No, no, 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 no! Literalmente lo único que hice fue dispararle a lo tonto y explote el auto. ¡No, no, no! Bueno, mi niño ya tenía decoración en el auto. Tenía decoración. Me pregunto cómo serán las misiones de César. Según ya eran carreras. Y la neta que digamos no me gustan las carreras mucho. Aquí tengo una rueda ponchada. ¡Salti, salti, salti, CJ! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡Escuse me! Señor, usted acaba de... Señor, usted acaba de ver lo que pasó. La verdad es que yo ni me lo creo. ¡Ey tú, 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 tú! ¡Ey tú! ¡Sal del auto! ¡Ey tú, 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 tú! ¡Quitense, vayas! No quiero pillar con ustedes por ahora. ¡Au! No, de chill. De chill, policía, de chill. ¡Ah, mira! Sí se lo tomaron de chill. No me pusieron las leyes. Miren, yo no necesito comer en la hamburguesería. ¡Ah, Wilton! ¡Ah, Wilton! ¡Ah, aquí es! ¡Oh, Wilton! Ni me importa este carro, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Es neta! ¡Quítate, vaya! ¡Ay, no valen las pistolas! ¡Ah! ¡Aven! ¡Aven! Amen, 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 amen Amen, amen, amen ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Increíble! Bueno creo que hasta aquí Dejaré el video de hoy Y nos vemos chicos En un próximo video Feliz Navidad